Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo segmento de salud para todos. El día de hoy el doctor Cecil Guillén nos ha recibido en su consultorio. Él es neurocirujano del hospital Vivian Pelas y hablaremos sobre un término bastante interesante y muy importante para nuestra salud, neuronavegación. ¿Usted lo ha escuchado? Doctor, gracias por recibirnos el día de hoy. Un placer. Buenos días. Gracias a ustedes por esta visita. Y para explicarles lo que es la neuronavegación, es una forma de hacer cirugía guiada con imágenes. ¿Qué significa esto? Básicamente ocupamos una imagen del paciente previo a la cirugía, que puede ser una resonancia o una tomografía, lo cual nos va a servir de referencia durante la cirugía. Y nos vamos guiando durante el trayecto, vamos haciendo el procedimiento quirúrgico, vamos haciendo un trayecto para llegar al tumor o la lesión que queremos hacer la cirugía. Y esto nos permite llegar con mayor exactitud y mayor rapidez a la lesión. ¿Qué podemos hacer con la neuronavegación? Básicamente todas las cirugías que hacemos en el cerebro, tanto cirugías corticales, esto le llamamos a cirugías que están en el propio encéfalo, como cirugías que están en la base del cráneo. También podemos hacer cirugías de tumores con pacientes despiertos, podemos hacer cirugías endoscópicas, o sea, entramos por la nariz con una cámara y nos vamos dirigiendo con el neuronavegador o con esta cirugía que es guiada por imágenes. ¿Esto qué nos permite la neuronavegación o qué avances le ha dado a la neurocirugía? Uno, mayor seguridad para el paciente durante el procedimiento quirúrgico. Dos, mayor rapidez en los procedimientos quirúrgicos, hacer heridas más pequeñas, reducimos la tasa de complicaciones durante los procedimientos quirúrgicos, la estancia del paciente en el hospital se vuelve más pequeña y por tanto los objetivos de un procedimiento quirúrgico los logramos cumplir a mayor cabalidad. O sea, en términos generales disminuimos los riesgos para el paciente. Excelente, doctor. Definitivamente, hoy hemos aprendido muchísimo con usted y estamos agradecidos. Sé que la gente en casa también va a estar más interesado en conocer cómo lo pueden encontrar. Trabajamos aquí en el Hospital Vivian Pela, en el Centro de Neurociencias, en la Torre 2, cuarto piso. Trabajamos aquí en el Hospital Vivian Pela.